Todos sabemos que el hockey hierba no es un deporte tan grande y cosas como estas, donde nos reconocen, donde se ve que apuestan por nosotros, ese tipo de cosas se agradecen muchísimo, nos hacen más grandes, nos hacen más visibles más que más grandes también y realmente eso lo que queremos es ilusionar a la gente igual que estamos ilusionados nosotros y un poco involucrarles en lo que nosotros estamos intentando, estamos ilusionadas en ello y tirar para adelante, desde luego. Es una competición muy dura, nosotros hemos jugado el año pasado y no nos pudimos clasificar por desgracia para el Mundial en ese caso y bueno, la verdad es que es un proyecto que con la suerte que tenemos de poder hacerlo en casa, de poder contar con nuestra afición, con toda la gente que venga a vernos, con incluso la gente del Comité Olímpico Español que estará con nosotros apoyándonos desde allí, yo creo que tenemos muchas más posibilidades que estar allí en Londres como la última vez con lluvia y tal, que realmente no te sientes ni amparada, piensas que estás allí, que no importas para nada y aquí al revés, aquí nos sentimos totalmente apoyadas, vemos que lo que estamos haciendo tiene sentido y que nada, y que realmente tenemos muchas opciones. Con esas ganas y con esa ilusión que nos están viendo todo el mundo, la misma que nosotros tenemos, se ve que estamos transmitiendo lo que queremos y que la historia va para adelante, que realmente tenemos un proyecto ilusionante, que tenemos un equipo para conseguir grandes cosas y solo hay que ponerlo en marcha, estamos en ello y con todas las ganas del mundo.